Atención al córner Al segundo palo No llegó al rimato y no llegó al segundo ap� y un gol Gol, 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 gol Marcó Paul que lo dedicó A ver, vamos de nuevo la acción repetida Balón al segundo palo Llega Paul Van corto, Van de izquierda, ahora de espaldas Quién recibe es Valentino Fatore Valentino que la huele al interior del área buscando Atención a Cielo. Gol, 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 gol. Marcó Brian el 1-1 en esa acción en la que pedía una posible falta. Ahí vemos de nuevo la acción, se pedía una posible falta. Valentino Fattore que pone el centro. La salida ante la posición de Mamadoy. Vemos el guardameta. No hay falta para mí, estaba de espaldas, no llega ni a ver el jugador. Ahí vemos cómo trataba de saltar y fue el guardameta. Mamadou que intentaba desde el interior del área buscar el remate, lo hace Simo ahora, balón aéreo. Envenenado que cae en el área, de nuevo la envía el área a Carmona. Quiere peinarla a Mamadou, atención el balón, desde el bando izquierda queda muerto. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Marcó Quique Ríos el 1-2, que se va a celebrarlo al banquillo. Remonta el partido. El Sevilla Fútbol Club lo aceleran desde el banco. Ahí veíamos la acción, el segundo balón colgado. Trataba el disparo. Brian, el rebote que le queda muerto, pega en la espalda. De un jugador del Cádiz Club de Fútbol.